Hola, muchas gracias por visitar mi canal y ahí en Espíritu Alove. Vamos a hacer una lectura para ver cómo están las energías de cada signo zodiacal. Vamos a ver cómo están tus energías, qué mensaje tienen los ángeles y arcángeles para ti y también qué necesitas escuchar en este momento. Cuando veas esta lectura es cuando necesitabas escucharla. Puede ser que hayas sido atraído por el título, porque estés pasando por un proceso en tu vida y también puede ser que simplemente estés buscando por curiosidad y encontrar respuestas. Nosotros estamos aquí para ayudar con la ayuda de los arcángeles, principalmente nuestro arcángel Miguel. En este canal nosotros regalamos una lectura gratis todos los meses. A veces escogemos tres ganadores, a veces cuatro, lo que el arcángel quiera escoger. Por favor síguenos, deja tu comentario, deja tu correo electrónico para poder contactarte y síguenos en nuestras redes sociales que están en la cajita de descripción y eso te va a poner a participar. Nosotros lo escogemos todos los meses y lo anunciamos al final del mes en un video. También contactamos directamente por correo electrónico a los ganadores. Siempre se hace anónimo por si las personas no quieren ser publicadas. Si lo piden, sí se publica. Vamos también a responder cinco preguntas para cinco personas diferentes, una para cada una. Por favor, deja tu pregunta en los comentarios y nosotros al azar escogemos a cinco personas. El arcángel también escoge a veces más de cinco. No importa, estamos aquí para servir y para responder. Si tu pregunta no es contestada, por favor, repítela en el video próximo de tu signo y pon pregunta no contestada si sabemos que viene arrastrada de un video previo. Recibes muchas bendiciones y recibe con el corazón abierto lo que la lectura tiene que ofrecerte. Principalmente se basa en amor por muchas razones y es porque afecta mucho el lado espiritual de la persona. Pero también tratamos vida diaria, situaciones familiares y cosas que tienen que ver con tu economía. Así es que hay mucho de todo en la lectura. También consejo de parte de los ángeles y arcángeles en el lado espiritual. Por favor, ábrete a recibir y por favor, deja tus buenas vibras y déjanos tocar tu energía. Muchísimas gracias por el apoyo a las personas que nos siguen. Gracias por todo lo que hacen por nosotros y a los nuevos suscriptores. También muchas gracias por estar aquí. Espero que te sirva de ayuda tu lectura. Por favor, cuando hagamos la lectura, recuerda que es para el sol, la luna, el ascendente y el venus de tu signo. El sol representa tu alma, la luna, tus emociones, el ascendente, tu persona física y el venus, el amor. Sin más preámbulos, vamos a ver qué te depara y qué energías hay para ti de parte de los ángeles y arcángeles para tu signo. Muchísimas bendiciones para todos ustedes. Hola, Cáncer. Gracias por estar aquí. Muchísimas bendiciones para todos ustedes. Muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a ver qué mensaje hay para ti. Qué cosas buenas hay para ti de parte de los ángeles y arcángeles. Cáncer, cuando estaba meditando acerca de tu signo, escuchaba como que llegaba una claridad a tu vida. También como que van a estar juntos. Es como que va a haber algún tipo de unión o se va a desenvolver algo importante en tu vida. Puede ser que alguien esté deseando volver a verte o ver a una persona en particular. Vamos a ver qué pasa con tus energías. Yo veo como que te alejas de un sitio, como que avanzas. Hay algo como que no ves, que no está claro en tu vida, que va a aclararse para que tú tomes una decisión y avances. Veo energías de mucho avance. También veo una comunicación que viene de parte de alguien en particular. Puede ser acerca de verte con una persona, acerca de reunirte, acerca de una solución a un problema o que te llegue claridad. Veo también una situación donde tu vida va a ser más simple. Algunos de ustedes tienen hijos de una relación previa. Y hay como desenvolvimiento. Veo que hay alguien que va a abrir su corazón, sus sentimientos. También tus caminos van a empezar a abrirse. Lo cual es muy, muy buena energía. Veo que vas a tomar un acto de fe. O sea, hacer algo nuevo, algo diferente. Algo va a cambiar en ti. ¿Dónde, hacia dónde se mueve cáncer? ¿Qué pasa con cáncer? Te mueves a salir de un problema. Puede ser familiar o una situación con un hijo. Resuelves algo que tú sientes que no tiene salida o solución. Energías de cáncer, escorpio, piscis, también géminis. Por si estás lidiando con uno de esos signos. ¿Qué no estás viendo, cáncer? ¿Qué no ves? No estás viendo como alguien puede ser que te dice una cosa por otra, te miente o te cruza. ¿Alguno de ustedes hay alguien como que te cruza los caminos para que no avances en el área laboral o para que no tengas un aumento de sueldo, un cambio de posición o no te has empleado de un lugar en particular? Aquí veo que algo va a avanzar y también veo como que vas a ir con todo hacia una situación. ¿Alguno de ustedes va a tomar una decisión de descubrir a alguien como que hubo un engaño o una mentira? ¿Por qué avanza cáncer? ¿Hacia dónde avanza? A encontrar paz. A salir de bloqueas y problemas. Alcanzar una meta y un sueño. Un nivel espiritual elevado es esto. También un deseo. Corregir algo que no está bien. Curar tu energía. Aquí veo el signo de Aries, el signo de Leo, el signo de Acuarios, Taurus, Sagitario. ¿Dónde viene esta comunicación para cáncer? ¿De dónde viene esta comunicación? Esto viene directamente hacia ti. Directamente hacia ti. Energía canceriana. Y esto es para tú sentirte estable. Puede ser alguien que quiere formar algo contigo, formar un hogar, invitarte a salir o arreglar algún asunto. También puede ser para arreglar un asunto familiar o algún tipo de situación para que te vayas. ¿Alguno de ustedes está esperando una residencia? ¿Es de parte de un familiar? Fuiste pedido hace años y puede ser que ahora llegue esa noticia. Porque esto indica viajes, avance y reunión familiar también. ¿Dónde va a llegar la simplicidad para cáncer? Aquí esta energía canceriana y capricorniana, por si acaso estás con uno de esos signos. ¿Dónde va a llegar esa simplicidad? ¿Qué se va a simplificar en la vida de cáncer? Tú vas a salir de algo tóxico. Tú vas a dejar una forma de pensar que es negativa y te presionas. A veces no sucede con penas y tristezas que pasan en nuestra vida y no nos dejan avanzar. También puedes ser una persona en particular o salir de algo energético que era no bueno. Y vas a llegar a una vida más simple. Alguno de ustedes es una casa nueva con mejores energías. Puede ser que te cambies de ciudad, de país. También puede ser que te unas con tu alma gemela o se use algún nuevo inicio. Aquí esta energía de capricornio, también energía de Leo, Aries y Sagitario, por si estás lidiando con uno de esos signos. ¿Quién va a abrirse? ¿Quién va a abrir su corazón? ¿O qué va a abrirse en la vida de cáncer? Aquí veo que es alguien que se comunica contigo, rompe el silencio. Puede ser que tú rompas el silencio con una persona. Hay una confesión. También una buena noticia que viene de parte de alguien en particular, donde ha habido mucha paciencia de por medio o algo que estabas esperando hace tiempo. Aquí veo el signo de Pisces, Cáncer, Sagitario. Este acto de fe que Cáncer va a tomar. Salir de la oscuridad, de dar vueltas en círculo, alejarte del temor. Energía canceriana y también Pisciana. También llevarte de tu intuición muy psíquica. Energía canceriana y escorpiana, donde tú vas a tener una expresión. Puede ser que alguien exprese sus emociones o puede ser que tú lo hagas. Viene un gran cambio para ti. Eso también es viaje y mudanzas. Muy interesante. Energía que cambia. Energía que avanza. ¿Qué más sucede con el signo de Cáncer? Vas a tener como una situación donde sales de dar vueltas en círculos, donde aprendes una lección, donde ya la perseverancia te va a llevar a alcanzar tus metas. A pesar de que todo iba mal y había altos y bajos, tú llegas a una estabilidad y un cambio. Veo como que te alejas de una situación difícil. Algunos de ustedes tienen un familiar o puede ser que tengas hijos con una persona que ha querido como contradecirte, hacerte daño, ha sido muy difícil. Una situación tediosa, escucho. Aquí veo una situación donde tú vas a tener una transformación. También es posible que alguien te demuestre que es leal hacia ti o un amigo te ofrezca amor o haya una persona que quiera ser más que una amistad, que quiera una relación estable. Tú sabrás tu situación, pero vienen cambios en esa área. Amor, alguien está melancólico, extrañándote, pensándote. Alguien quiere ofrecerte algo. Alguno de ustedes es una amistad que quiere como abrir su corazón o alguien que estaba alejado. Otra vez una gran sorpresa entre dos personas. Va a haber una unión. Para los solteros puede ser que te sorprende el amor con alguien inesperado. ¿Qué pasa con el signo de cáncer? ¿De dónde llega esta claridad? Este mensaje de estar juntos. Sales como de algo malo. Vimos eso en el principio con algo tóxico que se aleja. Y veo como que hay personas que han querido tomar de ti. Y tú como que a pesar de todos los ataques que has tenido, sales a camino. ¿Qué pasa con el signo de cáncer? Veo una discusión que tú ganas. ¿Tienes triunfo? Puede ser que estés peleando con alguien o por algo que tú ganas. ¿Alguno de ustedes es una disputa de dinero o algo que tiene que ver como con ganar una posición en la vida? También veo que vences los obstáculos. Has tenido muchos obstáculos, pero otra vez sale energía de avanzar, de avanzar. Me dicen tus planes se cumplen. Muy buena energía de progreso, de avance, de yo me voy, de yo arreglo, de ya no tengo trabas. Lo cual es muy bueno. Reclama esta energía cáncer. Aquí veo que eres muy fuerte y tienes que entenderlo y tus problemas tienen salida. También hay algo que has estado manifestando que va a llegar hacia ti, lo cual es súper bueno. Aquí veo que tú vas a tener éxito, pero es como con tu confianza y con no permitir que personas que te juzgan, te presionan o te echan para atrás, te hagan cambiar de opinión acerca de tus planes o sueños y deseos. Veo que alguien estaba combatiendo contra una adicción o puede ser que haya habido un problema familiar que haya sido bastante difícil o un hijo con problemas y veo que tu oración ha sido escuchada. Aquí veo que no sabes hacia dónde te diriges, pero tú vas en el camino correcto. También veo que vas a tener como una curación bastante bonita donde te lideras y tienes una oportunidad. Veo un perdón para alguien que está con problemas con la justicia. Puede ser algo que tiene que ver con la cárcel o con situaciones tensas, muy difíciles. Te veo avanzando en esa área. También hay una situación donde puertas van a empezar a abrirse para los cancerianos. Veo que has aprendido una lección de vida y estás curando tu corazón. Algunos de ustedes estuvieron en una relación kármica por bastante tiempo. Recuerden que las relaciones kármicas no necesariamente tienen que ser con parejas. Aunque algunos de ustedes obviamente sí. Puede ser una relación kármica con un jefe que te maltrata y no encuentras la forma. De irte del trabajo. O un vecino. O una madre. O un padre. O un hermano. Alguien que te tenía como corralado. Y ahora vences esto. A veces tenemos relaciones kármicas con nosotros mismos. Temores. Miedos. Algún tipo de abuso. Aquí veo que tú vas a ganarte el respeto. También te veo muy creativo. Formando ideas para avanzar. Viene un despertar donde vas a estar más libre o te vas a sentir liberado. También hay una situación donde alguno de ustedes su gran liberación va a ser de algún mal deseo que te hizo alguien. Y te cruzaron como la abundancia. Te arruinaron como tu entrada de dinero o tu desenvolvimiento. Aquí hay una situación donde estás poniendo intenciones de progreso y lo vas a tener. Veo que espiritualmente estás guiado. Para que tú manifestes. Recuerda manifestar con los ciclos lunares. Es perfecto para ti. Para Pisces. Porque ustedes lo rige la luna. Grandemente. A Pisces lo rige la luna. Y Neptuno. A ti te rige la luna directamente. Veo que hay un crecimiento para ti. El ver que la vida es bella. Es importante salir como de algún tipo de estado de tristeza. De depresión o sentirte menos. Veo cáncer que tú tienes que confiar en lo que te están guiando. Porque estás extremadamente sensible. Psíquico. Y también hay algo que melancólicamente estás como esperando que viene hacia ti. Tú estás viendo que eres extremadamente fuerte. Que has sobrevivido mucho. Y mereces amor. Viene claridad y amor. Lo que me estaba diciendo el arcángel al principio cuando estaba meditando acerca de tu signo. El amor o como que van a estar juntos. Y me dice, lleva claridad para los cancerianos. Lo cual es muy bueno. Veo que ha habido adversidad, sentimiento de culpa y tristeza. Y hay una situación que va a arreglarse en tu vida. Aunque lo veas muy difícil. Otra vez, aprendizaje, claridad y amor. Alguno de ustedes va a amar en lo que va a trabajar. O se va a graduar de algo que le va a dar mucha prosperidad. Porque la prosperidad viene a través de aprendizaje. Aquí veo. Y también una situación donde tú has trabajado muy duro y ahora te toca descansar. Lo cual es bien merecido que lo tienes. Cáncer, el destino hacia ti llega. Me dicen, tú vas a tener la casa de tus sueños. Tú vas a tener la vida que mereces. También hay una persona que ya entendió que tú eres el amor de su vida o algo así. Y va a haber un reajuste en tu vida emocional. Aquí veo que hay un aprendizaje y un perdón importante en tu vida. Salir de un laberinto mental es importante. Y también enfocarte en lo que tú amas y en lo que te gusta. Viene un gran reconocimiento. Viene estabilidad financiera. Lo cual es bueno para los cancerianos. También veo que hay mucha recapacitación. Hay alguien que mira tu fotografía y no deja de pensar en ti. Esta persona quiere comunicarse. Puede ser que lleguen a casarse. Puede ser que conozcas a alguien en los medios sociales. Donde haya algún tipo de interacción muy bonita. O alguien que viva a distancia. Te veo más estable. Lo cual es bueno, cáncer. Y hay una energía de lo que esperas que se manifieste va a venir a ti. Y viene muy fuerte, muy estable. Y consistente también. No es algo que se te va a ir de las manos. Cáncer, vamos a ver qué pasa con tu energía. Mucha energía psíquica tienes. Y mucha energía de salir de trabas. De dar a la espalda de trabas y problemas. Una decisión importante que tienes que tomar. Veo que eso va a ser de la noche a la mañana. Porque vieron una comunicación que te va a motivar a tomar esa decisión. Es algo que tiene que ver con familia. O hacer tu familia. O restaurar tu vida. Aquí veo que has estado ignorando la situación. Algunos de ustedes tienen que abandonar una situación tóxica. O que te hace infeliz. Y veo que vas a dejar eso. Hay algo que tú sientes como ya no puedo más. Esto es una pesadilla. Y eso es lo que estabas ignorando dejar. Y ahora lo haces. También puede ser alguien que esté viviendo en ese paradigma. Y te va a decir ya no puedo más. Ya yo quiero estar contigo. Estamos destinados a estar juntos. Ya yo no puedo con el ataque familiar. Puede ser una madre. Puede ser un grupo de personas. Puede ser gente que no quiera que ustedes estén juntos por alguna forma u otra. O tú que no puedes decidir. Aquí veo el signo de cáncer. Escorpio. Fisis. Géminis. Libera y acuarios. Hay una decisión importante. Veo que hay alguno de ustedes. Hay algo como que ahí va muy lento. Primeramente en el área económica había mucha lentitud. Y las cosas no se desarrollaban. Ahora sí. También hay alguien que quiere trabajar en una situación contigo. Puede ser que alguien te ofrezca una sociedad y haya incremento económico. Lo cual estaba paralizado para ti. Ahora se abre. En cuanto al amor. Hay alguien que tiene mucha pasión por ti. Que quiere trabajar en la relación y tenía más de un año como que no se sabía. Aquí veo que hay alguien que no te saca de su mente. Y va a haber triunfo entre ustedes. Si tienes un problema económico que sientes que no lo puedes solucionar. Si viene un éxito para ti. No te preocupes. Aquí está el signo de Leo. También Capricornio. Y Virgo. Por si estás lidiando con uno de esos signos. Tú temes el no estar estable. Tú temes el no poder rehacer tu vida. Algunos de ustedes si está dejando una situación de un hogar. Temen no poder rehacerlo. Y no poder tener una vida estable. Lo cual es como un gran temor que tienes tú. Aquí veo que hay una energía donde te da melancolía a algo. Alguno de ustedes está lidiando con una madre tóxica. La que es como muy difícil para ti. Una relación como muy fuerte o una suegra. Y veo como que la paciencia se determinó. Y va a haber algún tipo de cambio. Otro de ustedes. Hay alguien que está en una relación kármica. Y veo que esta persona le ha dado oportunidad y oportunidad. Y como que las cosas nunca cambiaron. Ahora veo que tú tienes la oportunidad de rehacer tu vida. Y salir de lo que sea que era un obstáculo. Hay una lucha o estás luchando por lo que quieres o es lo que te aconsejan que hagas. Abandonar lo que te da tristeza. Y terminar a quien te apuñala por la espalda. No quiere decir que le hagas daño a alguien específico. Simplemente que te alejes. Veo que esto te va a ayudar a alcanzar tus sueños y tú vas a estar bien. Alguno de ustedes está padeciendo de una enfermedad donde hay mucho dolor en el cuerpo. Yo veo que esto va a ir restaurándose en tu vida. Aquí está el signo de Taurus, Capricornio. Y también el signo de Acuarios. Por si estás lidiando con uno de esos signos. ¿Qué consejo hay para el signo de Cáncer? El consejo que hay para ti es, eres poderoso. Mantén tu vida privada en privado. No comentes tus cosas. Y sigue atrayendo que el amor viene hacia ti. Hay una decisión en el área del amor que está en tus manos. Aquí veo que tienes que aprender a decir que no. Y confiar en tu corazón. También acepta lo que viene hacia ti porque es muy bonito y has luchado por ello. Cáncer, una energía donde tú vas a tener una solución de un problema. También yo veo que hay algo que se termina pero tu vida recomienda. Es como que dejas una cosa por otra. También veo que tú vas a practicar el desapego de dar tanto y sin recibir nada. Y tú vas a sentir la fuerza que tienes en tu corazón, lo cual es muy importante. Vamos a ver qué otra cosa Cáncer necesita saber. Viene una nueva carrera para alguno de ustedes, un nuevo empleo. También yo veo que vas a cambiar la forma de pensar y vas a tener una mente más abierta. Vas a saber que todo pasa por una razón y que estás respaldado grandemente. Me gusta mucho que tu energía está creciendo. Algunos de ustedes también van a recibir una oferta que va a ser muy interesante acerca de poner un negocio pequeño propio, lo cual te va a dar productividad. Puede ser en una sociedad con alguien más. Muchas bendiciones Cáncer y me alegra mucho que tú vas a tener algún tipo de unión. Vas a tener algún tipo de claridad que viene a tu vida. Y tú vas a tener progreso, lo cual mereces grandemente. Ahora bien, sin más preámbulos, vamos a pasar a la etapa de las preguntas donde explicamos previamente que se contestan las que se pueden. Y si no se contestan todas, claro está, porque son muchas. Por favor, repite tu pregunta y pon no contestada. Lo hacemos para ayudar y para motivar a la gente. También es una forma de decir gracias a todos ustedes. Vamos con Santos Ayala. ¿Quiere saber si va a tener un futuro con Magi? Veo que hay algún tipo de situación familiar. Aparentemente sí hay un futuro con ustedes, pero hay algo de por medio. Puede ser una decisión que haya que tomarse o tienen como que pasar por un proceso y va a pasar un tiempo, pero es posible que lleguen a tener familia o a tener estabilidad, lo cual es bueno. Evelyn Acosta, pregunta no contestada. Si le volverá a buscar estable, ¿qué K-R? Veo que hay tristeza y veo que esta persona aparentemente controla sus emociones y sentimientos. Te piden que te mantengas retraída y yo no veo que esta persona te pueda ofrecer algo estable, por lo menos no por ahora. Vamos a ver a alguien más. Su pregunta es si tendrá un nuevo amor. Veo que aparentemente tienes que alejarte de algo o alguien que te interesa, que no hay productividad ahí. Sí vas a tener un nuevo amor, pero esta persona no la conoces. Es alguien nuevo, ¿ok? Y es alguien como que no está cerca. Orlando Pérez, si va a ganar una demanda que tiene. Yo veo que se va a terminar y va a haber una comunicación. Veo cargas en ti y veo una situación donde puede ser que recibas noticias donde hay un acuerdo mutuo. Ahora bien, es posible que tengas que sacrificar al 100% lo que estás pidiendo porque veo una mitad. Me dicen una mitad o un acuerdo parcial, lo que no indica una ganancia 100%, ¿ok? Pero sí veo noticias acerca de ese tema. Vamos a ver quién más. María Rodríguez, María Rodríguez. Quiere un empleo. Veo que hay resistencia para eso. Veo que hay algo que se va a terminar y veo que vas a tener que aprender algo. Es posible que sí tú consigas empleo, pero hay un entrenamiento bastante fuerte o que tú tengas una situación que aprender. Sí veo la visualización de un hijo o una familia y puede ser que estés trabajando en ello. Ahora bien, vienen cambios, pero tú tienes como que educarte en algo, aprender algo o añadir algo a tu currículum. También veo un entrenamiento fuerte, lo cual indica que sí vas a tener una oportunidad. Vamos a ver quién más. Charo Martínez, si le van a hacer la cirugía en diciembre, como iba a ir, no contestada. Veo que hay una retención de aparente no cambio y veo que hay un cambio en las finanzas o el dinero que vas a aportar para ello. Si vas a salir bien de tu cirugía, lo que indica cuando me dicen que alguien va a salir bien es que sí la vas a tener. Vamos con otra persona. Mónica Eivar, quiere saber si alguien le ha hecho algún daño energético. Para esto habría que ver más profundamente, pero vamos a ver como qué respuesta te dan. Yo veo que puede ser que alguien haya provocado, puede ser alguien que conoces y ya no tienes amistad o no se hablan. Y veo que hay un problema en tus finanzas que puede ser provocado por alguien más o malos deseos de otros. Vamos a ver otra persona. Lidia de Rosa, de Rosa, quiere saber cómo le va a ir en los negocios en el 2023. Veo que hay como estabilidad y veo que vas a recibir dinero, lo que indica que vas a tener consistencia. Aparentemente vas a ir a nivel, ok, a nivel, lo cual no es malo a nivel. Vamos a ver otra persona. Alfredo Gutiérrez, gracias por tu comentario. Miguelina Rodríguez, quiere saber si le va a salir un viaje. Yo veo que hay un nuevo comienzo, pero este año no puede ser y hay contrariedades. Puede ser que tengas algún tipo de bloqueo para ello o te hayan rechazado o algo así. Veo como mucha espera y tristeza. Después de los primeros tres meses del 2023, es posible que tengas una noticia, un documento acerca de... Y sí te veo avanzando luego, pero no veo que sea como de una vez. Elsa Isabel Riccardi, si podrá viajar su persona especial de Estados Unidos a España. Yo veo que hay una reunión entre ustedes, aparentemente sí, sí, sí puede viajar. Muchísimas gracias, cáncer, muchísimas bendiciones. Espero que esta lectura te sirva de una forma u otra y también que tú recibas mucha paz y abundancia en tu vida. Por favor, dale un me gusta, comparte y suscríbete. Bye, bye.